bienvenidos y pues hoy no veremos en sí un tema pero estaremos implementando toda la funcionalidad para registrar las asistencias de los prestadores entonces vamos a empezar por crear esta tabla su modelo su migración y su controlador entonces vamos a crearlo model se llama asistencia el modelo y lo voy a crear una migración su controlador y por resource y listo voy a ver su migración y vamos a utilizar como referencia tablas la tabla que tenemos la que habíamos diseñado que va al prestador del programa ID y son referencias para que un prestador tiene muchas asistencias y el programa también tiene muchas asistencias entonces vamos a agregarlas y vamos a utilizar foreign ID porque va a hacer una referencia hacia las tablas prestadores y programas respectivamente utilizamos el estándar con el nombre del modelo prestador y yo en bajo ID y le decimos que este constrain para asegurarnos que que exista ese registro en la tabla para que exista ese registro en la tabla de entrada de entrada de entrada y tenemos uno de salida con la diferencia de que cuando donde yo genere un registro el de salida no va a estar seteado sino nada más la entrada y lo voy a permitir como nulab y luego un registro de horas este no sé si se lo mejor ponerlo como time o ponerlo como un string entonces lo voy a probar como time para registrar cuantas horas y minutos hizo en ese registro de asistencia lo voy a dejar también como nulable y luego tenemos un user ID la intención es que es el registro de quien o más bien que indique quien realizó este registro de asistencia también va a ser un foreign ID user ID constrain it y finalmente tenemos este la intención es el usuario que va a validar pero pues como ya tenemos aquí la de user ID pues voy a usar igual un foreign ID para valida ID y en este caso no lo voy a hacer constrain porque no siempre va a existir porque la intención es que a lo mejor un alumno pueda registrar el registro pueda registrar su asistencia y alguien, un trabajador o alguien responsable del programa pueda realizar la validación de que como que si fue esas horas entonces lo dejamos como nulable y ya está entonces vamos a ejecutar la migración y tenemos un error en la constrain asistencia prestador en esa tenemos un error en esa tenemos un problema voy a buscar la parte de foreign keys estoy utilizando esta forma y el constrain lo que hace es que utiliza las convenciones del arable para tratar de determinar el nombre de la tabla base a la base lo que está haciendo este método es que dice el foreign es prestador por lo tanto tu tabla se llama prestadores con una sola S pero como yo la tengo como prestadores entonces me dice que yo puedo especificarle como parámetro el nombre de la tabla entonces se lo voy a especificar es decir, antes pensaba nada más que era así con la S y yo pues en nuestro español tenemos que hacer la ES y eso es lo que está ocasionando el problema creo yo aquí como el error fue al momento de agregar las constraints quiere decir que seguramente está hecha la tabla entonces vamos a ver ahí está la tabla entonces la voy a borrar para poder volver a correr la migración si no me va a decir que ya existe ya está borrada vuelvo a ejecutar la migración la guardé listo y ya está y ahora sí y ya está voy a usar un show table show create table asistencias y puedo ver exactamente como fue como está la sentencia de SQL de creación de esta tabla tengo mis llaves foráneas también el user ID es llave foránea y aquí tengo las restricciones para prestador, programa, user ID para valida no porque en un inicio puede ser nulo ya tengo mi inmigración vamos a nuestro modelo asistencia vamos a ver el programa es protected fillable vamos de una vez agregando nuestro fillable y voy a poner aquí las columnas para estarlas viendo y esto obviamente es para facilitarme la vida al estar creando los registros programa, fecha, entrada, salida las horas y que las horas no voy a querer que sean fillables el user ID entonces el default en este caso es que son null entonces se van a asignar a null si no las envío y no quiero porque luego se va a hacer un cálculo dentro del sistema entonces valida ID de hecho tampoco valida ID porque quiero que queden validadas cuando se crea en el registro en sí esto es para mí la información que quiero permitir que cualquiera pueda llenar y por cualquiera me estoy refiriendo en este caso a un alumno que está creando el registro de asistencia entonces esos son los datos que él podría llenar ok ahora vamos creando las relaciones que vamos a tener que es hacia prestadores y de prestadores hacia asistencia y programas de asistencia entonces son relaciones de uno a muchos así que vamos a hacer public function prestador y esto regresa a belongs to donde este registro de asistencia pertenece a un prestador class y también hacia programa luego tengo la del usuario para el user ID para el user ID ahora sí a ver voy a probar eso o puedo hacer tengo para que me complete código excelente eso no lo he visto en fin voy a ver que extensión tengo instalada para esto y tengo el de valida entonces en valida de hecho voy a usar este en este caso es valida el método pero si estoy haciendo la relación hacia la tabla usuario simplemente estoy usando otro campo porque aquí ya utilice el de user y entonces aquí tengo como campos adicionales dado que no estoy utilizando una tabla que se llama valida validadores o algo así entonces tengo que especificar cuál es mi llave foránea aquí porque el modelo no es bien porque el modelo aquí es user pero mi llave foránea aquí es valida ID entonces si no lo recuerdo puedo hacer nada más esto y este es en caso de que la llave primaria de user fuera otra diferente al ID pero como no lo es creo que con esto tengo muy bien ya tengo estas relaciones desde asistencia hacia las tablas donde tengo la relación voy a hacer lo inverso ahora voy a ir al programa voy a echar esta nueva que vive las relaciones entonces ahora sería un has many relation has many muy bien práctico asistencia 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 esto no y esto lo voy a quitar y de aquí ya entonces esto mismo lo voy a copiar y en programas ahora en prestador también la relación para que un prestador tenga muchas asistencias es exactamente la misma el prestador tiene muchas asistencias y un usuario también user vamos a agregar asistencias y la de validaciones la voy a dejar pendiente listo ya tenemos nuestros métodos de relaciones nuestra migración ok ya tenemos todo relacionado a nuestra migración y vamos a hacer nuestra vamos a implementar nuestro controlador pero en este caso no voy a ponerme a utilizar todos los métodos que tenemos por default eso los voy a dejar luego para como un tipo módulo administrativo en caso de alguna corrección entonces voy a hacer todos mis métodos personalizados en este caso probablemente me pudiera convenir crear un controlador independiente para eso y otro para la administración de las asistencias para si quiero hacer algo pero bueno no son demasiados métodos espero y quiero mantenerlos aquí y mostrar que podemos agregar tantos métodos como queramos entonces yo lo que voy a querer primero es un método para lo voy a ir comentando aquí primero para listar el programa y luego listar seleccionar en base a esta selección del programa entonces listar al prestador en base y entonces registrar entrada y luego puedo tener un listado de asistencia sin salida es decir que me muestre quien es registrado una entrada pero este que no han tenido una salida listado de asistencia asistencia con entrada sin salida para entonces seleccionar el registro y embarcar la salida tal vez desde aquí mismo inclusive esta sería como una opción para que un administrador o un responsable del del servicios del programa de servicio social es quien registre la entrada y salida del prestador y luego haríamos bueno a ver primero registrar estas asistencias con entrada sin salida registrar salida y luego querríamos que un módulo para que un usuario tipo alumno pueda registrar su entrada y salida el solito entonces ahí sería solamente puede tener un programa activo igual lo voy a poner que es el liste seleccionado el programa en caso de que tuviera dos o más y que registre entrada y desde aquí mismo registrar salida esto lo vamos a dejar todavía pendiente y este sería registro de asistencia por no lo voy a llamar responsable programa ahorita vamos a empezar con este módulo y se nos va a servir para saber qué cosas pueden hacer los alumnos luego y qué cosas pueden hacer los trabajadores aquí ya una cosa genérica sería el index pero bueno aquí sí puede usar el index para a lo mejor el listado de los registros de asistencia entonces empezamos con esto vamos a una vista y lo que voy a hacer es no es que forzosamente siempre tenga que ser así simplemente voy a mostrar como una forma de hacerlo donde yo quiero que se liste el programa y en base a eso luego seleccionar al alumno entonces y todo va a ser en la misma vista vamos a poner formulario entrada ¿por qué? porque se puede mostrar un formulario para registrar la entrada vamos a regresar una vista que va a estar que vamos creando nuestras vistas y está en resources views y folder asistencias y entre asistencias vamos creando nuevo archivo que sea entrada y esto para seguir como nuestro estándar que está utilizando para nombrar los archivos .play.php y luego va a ser otro para salida form.play.php y un index un listado un listado un file index asistencia index.play.php para que no me preocupes pero ahorita nada más por el de entrada y regresar la entrada entonces voy a copiar código de algún otro formulario como por ejemplo de programa form porque no quiero volver a escribir tanto entonces nada más voy a seleccionar todo copiar pegar y guardo simplemente estoy reciclando reciclando y en este caso como no voy a reutilizar este formulario más que para la pura entrada entonces no voy a necesitar verificar si estaba asignado nada es decir solamente va a ser de creación y lo voy a mandar a programa todavía no he creado el método bueno a asistencia.p y lo voy a crear como registrar entrada ahorita creamos esto pero tentativamente va a ser así y luego voy a tener un select de el programa eso va a ser primero entonces voy a hacer un select pero 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 bueno ahorita les muestro que vamos a hacer un select lo teníamos en el programa no más bien en el programa show teníamos el select para seleccionar a los prestadores aquí está este es nuestro select digo nada más insisto nada más es para no tener que volver a escribir código entonces aquí era para seleccionar el prestador yo voy a querer seleccionar bueno de hecho eventualmente voy a querer seleccionar el prestador así que voy a dejar un bloque así pero ahorita lo que quiero yo es seleccionar el programa para que me muestre nada más los prestadores de ese programa entonces aquí va a ser programa programas listado de los programas y esto lo está utilizando para luego preseleccionar cuando quiero editar pero aquí no lo voy a necesitar así que lo voy a quitar porque nada más va a ser de creación no va a ser un select múltiple así que le voy a quitar la opción de multiple al select y aquí se va a llamar programa tengo que crear este nombre de ruta tengo la selección del prestador selección del prestador tampoco aquí va a ser múltiple sino que va a ser de uno por uno quito el múltiple y le quito el corchete porque no voy a mandar como como un arreglo y aquí otra vez también eliminamos esto que era para cuando quiero editar pero ahorita no quiero editar aquí nada y creo que ya me parece que todo lo demás lo voy a dejar así digo lo voy a quitar porque no lo voy a necesitar capturar nada más es decir lo que estoy haciendo es seleccionar el prestador seleccionar el programa bueno al revés y la fecha entrada y el user id lo voy a obtener del sistema del usuario logueado y la fecha del sistema muy bien aquí vamos a crear esta ruta porque si no aquí me va a marcar un error al ver la vista eso en primer lugar y todavía tenemos que pasarle la información de los programas y de los prestadores entonces todavía no podemos bien bien terminar vamos a ir primero con la ruta vamos a hacer road voy a ver si tengo alguna función que me permite todo y va a ser un método que lo voy a llamar asistencia entrada asistencia como parámetro como otro elemento de arreglo va a ser el método forma entrada forma entrada y luego vamos a hacer un post para asistencia entrada registrar entrada y a esto le voy a poner un name de asistencia.registrar entrada como no estoy usando el resource de hecho lo puedo usar pero adicionalmente estoy agregando estos estos métodos de entrada entonces el get es mi formulario el post es quien realmente va a hacer el registro en la base de datos para seguir el estándar voy a dejarlo con un name también formulario de entrada y registrar entrada entonces ahora si puedo usar route porque ya le puse el nombre a la ruta ok vamos a ir checando esto aquí lo primero que me va a salir es que no tengo las variables después voy a ingresar voy a ejecutar los seeders nada más que también quiero crear a los usuarios y si no recuerdo a ver voy a usar trade seeder aquí estoy y quiero se está ejecutando el de carreras en automático quiero también los prestadores de prueba ahorita para pues hacer pruebas prueba prestadores y esto no sé de cuando crees la migración si no lo recuerdo aquí se han de bien sí ahí está y vamos a hacer el programa veo el detalle de un programa y le asignó a algunos alumnos a algunos prestadores ahí está muy bien entonces ahora si me voy a a ver si está todo creo que sí vamos viendo vamos a tener errores a entrada ok lo primero es que me dice que no encuentra el método pero lo está buscando en models por algún motivo entonces seguramente aquí se me olvidó agregar a esta asistencia lo agregó como model ah perdón yo lo me equivoqué aquí debió ser asistencia a controller y lo agregó como modelo y no como ahí está y aquí me lo agregó solito ahorita el visual studio aquí vamos a volver a probar aquí el error que esperaba no tengo definida la variable programas entonces esto es porque yo aquí le digo que tengo variable programas en la vista y tengo la variable prestadores pero ahorita se está muriendo aquí el primero pero se va a morir también en este voy a quitar el seeder voy a quitar el show no voy a mi controlador y entonces le tengo que pasar esas variables entonces ahorita vamos a ir mejorando este formulario voy a empezar con programas programas y lo voy a decir que todos y luego prestadores también lo voy a decir que todos aunque lo vamos a ir refinando esto ok para prestador creo que no me agregó la clase el modelo el programa sí y lo voy a pasar con compa programas programas prestadores ahí está entonces tengo la selección del programa y los prestadores muy bien pero aquí me está dando todos los prestadores aunque no sean del programa sí entonces no no está filtrando estos prestadores no le estoy diciendo nada de eso entonces ahorita estos ejemplos los vamos a manejar todavía como de forma tradicional recargando la página y eso y luego esperamos mostrar cómo se puede utilizar con Livewire algo más dinámico pero mientras para que se entienda bien cuál es la idea lo que voy a hacer es crear una especie de formulario aparte donde yo al seleccionar el programa me mandé el programa como parámetro y entonces utilizando ese parámetro pueda filtrar yo los prestadores entonces es decir yo aquí lo que quiero hacer es recibir un programa ID que le voy a decir que por default se anuló entonces el estado de los programas ese siempre lo vamos a tener y lo que yo voy a decir que si el programa ID está setiado o puede ser un 90 de negación y que no esté vacío el programa ID entonces busque los prestadores pero where bueno lo puedo hacer de dos formas puedo hacerlo a partir del programa le voy a poner where programa ID es igual a programa ID y método get para que se traiga la información entonces si recibo que ID de programa estoy utilizando lo voy a utilizar para filtrar los prestadores ok esa es la idea ahora vamos a modificar nuestro formulario entonces lo que yo voy a hacer es crear otro pequeño formulario pero nada más que contenga a los programas entonces voy a hacer esto los errores los sigo dejando lo voy a dejar aquí voy a tener un formulario y voy a agregar un botón a ese formulario o lo tendría que dejar más bonito no pero por un momento vamos a agregar un horizontal ruler para dividir los dos formularios entonces aquí vamos a dejar este así bueno ahorita lo veremos como un campo oculto y este haría sería un método get aquí es donde podemos utilizar los formularios con métodos get como es un método get no ocupo el CCRF si no me recuerdo y esto va a ir hacia el formulario de entrada entonces lo que quiero hacer es en este formulario se va a enviar hacia sí mismo se puede decir para seleccionar el programa entonces selecciono el programa envío el ID del programa lo recibo en este método con eso lo utilizo para filtrar los prestadores y ya pasarle a los prestadores filtrados aquí si no recibo nada esto estaría no seteado entonces le voy a agregar un else y le voy a decir prestadores es igual a una arreglo así nada más para que esté seteado y que no haya ningún problema y entonces de igual forma aquí puedo agregar un if grandote si creo que aquí puedo hacer un iset ajá si programa no más bien si como se llama bueno de hecho ya sé ya sé prestadores puedo hacerlo varias formas puedo decirle que si prestadores es mayor que cero o el conteo de los registros de prestadores o puedo decirle que si está seteada la variable prestadores pero en este caso si estaría seteada porque la estoy seteando en este punto lo puedo hacer igual a null y en lugar de iset puedo decir sin prestadores voy a usar el programa id y si voy a usar if porque creo que no if no int programa id y voy a pasar el programa id también es la única forma de hacer esto pero es una que a mí me parece ahorita entonces si no recibo el programa id es decir cuando apenas voy a seleccionarlo este yo aquí lo voy a pasar pero con el valor default de nulo entonces como lo estoy pasando con el nulo estoy validando que no esté vacío entonces todo este formulario todo este solo lo voy a mostrar si ya se seleccionó el programa id de hecho lo voy a mandar como un campo oculto que se llame programa id para que cuando reciba el formulario este ya tenga el valor del programa id en vez de seleccionarlo lo paso como campo oculto voy a tabular esto un poquito ahí está ya se ve mejor ya casi ya casi el web entonces en la entrada en el registro yo voy a decirle que pueda pasar opcionalmente un parámetro que va a ser programa id y es opcional entonces vamos viendo en entrada ok compact para programa id no está definido ok cierto no porque no está definido programa si lo escribí bien este es este aquí lo escribí mal programa y así pueden ver que casi siempre todos los errores son typos ok aquí en lugar de guardar en el primer formulario voy a decirle seleccionar programa y le voy a quitar el punto entonces inclusive aquí puedo agregar antes una opción vacía vale nada esto me forza a tener que moverno y seleccionar seleccionar programa lo estoy volviendo a enviar y si se fijan aquí en la url ya estoy pasando como para meter el programa id vamos a ver pero lo estoy pasando como parámetro pero no lo estoy cachando como parámetro ok aquí ya más bien como no lo estoy agregando con la diagonal programa entonces no lo voy a poder recibir así disculpen ustedes pero sí porque no lo estoy mandando dentro de la url codificado como el id del programa entonces más bien aquí tengo que yo recibirlo y lo puedo recibir a través del request entonces en lugar de hacer esto voy a cortar uno de acá del request porque lo escribo mal entonces el request siempre está presente simplemente no siempre lo podemos necesitar aquí sí lo voy a pasar y voy a ver que estoy recibiendo request es similar a como si estuviera viendo lo del formulario pero el request siempre existe entonces voy a verlo ok compacto otra vez perdón porque ahora sí ya lo quité y ahorita lo voy a hacer un ángulo si escribiera bien la variable sería mejor ah y voy a hacer un random del programa si no lo recuerdo puedo acceder directamente a la variable entonces si se fijan este programa id lo tengo aquí disponible dentro de mi este como se llama dentro del request entonces creo que puedo hacer simplemente que programa id sea igual a request programa id ops 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 vamos a probar que probablemente esto va a ser nulo vamos a ver que no de problemas cuando en un inicio entro ahí está no hay ningún problema porque aquí está nulo y se pasa como nulo selecciono y ahí está y ahora mis prestadores ah por qué no me los filtro porque también escribí más la variable ok ok ah pues sí claro lo estoy filtrando como si programa id estuviera en la columna en la tabla de los alumnos aquí cuando estoy filtrando y no dado que es una relación de muchos a muchos entonces lo que puedo hacer rápidamente es tengo dos formas de hacerlo pero no voy a ir por la fácil le voy a decir programa find programa id entonces con eso me ubico en voy a quitar esto no sabe ruido le estoy diciendo que se traiga el programa pero o que encuentre la instancia del programa que corresponda con este id entonces eso me ubica en este punto y entonces ahora a través del método de relación me voy a traer nada más a esos prestadores chita prestadores y le digo bien entonces estoy entrando a un programa y me traigo la relación de los prestadores y le digo que los traiga voy a probar ahí está ahí están nada más los tres que había seleccionado opcionalmente puedo usar prestadores y utilizar otro método que se llama warehouse que luego lo podemos agregar para que quede más más completo o por ejemplo aquí también yo puedo hacer un where userid bueno te lo voy a dejar para filtrar nada más los programas que correspondan conmigo entonces ahí está ahora va a enviar el formulario hacia registrar entrada estoy mandando el campo del programa seleccionado como un campo oculto y voy a dejar un triste break ahí está y lo voy a poner aquí registrar entrada ok bien bien ahora vamos a recibir los datos los datos el el por ejemplo registrar entrada voy a recibir otra vez un request para poder acceder a los datos del formulario y lo voy a decir es una asistencia asistencia no, control no asistencia en la clase create request order ahora voy a regresar hacia el formulario hacia la ruta asistencia forma enterada como para registrar otra entrada pero en realidad luego quiero mostrar el listado de los registros de la asistencia ok, aquí voy a tener varios errores porque no voy a estar asignando las variables la entrada en particular entonces de una vez vamos haciéndolo entonces recibo el request y voy a utilizar el método que vimos de merge para asignar la fecha la fecha no la estoy mandando en el formulario así que la voy a obtener aquí desde el sistema le voy a decir un date si es date creo no no es date es today today este es método este método de PHP fecha fecha no es entrada que va a ser now para que ponga la fecha y hora y luego el user id el user id va a ser out out en id para el usuario id que lo está registrando y vamos a ver por qué esto no lo está marcando en rojo aquí por qué me falta el punto y coma entonces voy a verificar que en el caso de out aquí me agregó esto y pues listo vamos a ver si no se me escapó nada y vamos a registrar la entrada para este usuario ahí está ya me regreso aquí pareciera que se lo hizo vamos a ver y efectivamente ahí está entonces es el prestador 4 el programa 1 la fecha fecha y hora de entrada todavía no hay salida todavía no hay horas contabilizadas el usuario que registra es el 1 no hay quien valide todavía y información de created y updated muy bien hasta aquí vamos bien ahora vamos a hacer nuestro registro de salida entonces antes de hacer todo el listado vamos a hacer un public function form salida y aquí quiero listar las asistencias asistencias donde salida hay un work null o is null a vamos a verlos no me acuerdo quiero verificar que sea nulo esto creo que estaba en el core builder es work null ok work null es decir traeme todas las asistencias donde la salida sea nulo idealmente también quisiera yo tener eventualmente un filtrito de los programas a lo mejor o al menos que me esté listando las asistencias que pertenezcan a programas que son míos ahorita me voy a ir por la forma simple y después lo podemos ir mejorando asistencia salida form y lo voy a pasar comparto asistencias muy bien hagamos esta vista salida form y este lo voy a copiar del index entonces voy a ponerle voy a poner el nombre del prestador voy a poner vamos a ver vamos a ver que tenemos quiero poner evidentemente el nombre del prestador la fecha el registro de la entrada lo demás queda tal vez el usuario que registro ah bueno este realmente ahorita no voy a dejar así entonces aquí lo voy a poner acciones prestador fecha de entrada y acciones aquí voy a recibir asistencias y voy a repasar cada uno de esos registros de asistencias muy bien entonces vamos a actualizar aquí esto no voy a tener ningún enlace así que voy a quitar esto vamos a cambiar cuatro de estos a lo mejor nos puede servir uno de estos teníamos botones si no no recuerdo en las entonces en casos de que aquí va a ser el nombre del prestador entonces estoy recorriendo las asistencias y acuérdense que en asistencia utilizamos los métodos para relacionar entonces puedo ir hacia prestador puedo ir hacia el programa a lo mejor el programa también podría ser bueno tenerlo el programa entonces asistencia prestador nombre luego asistencia programa eso me estoy moviendo a través de la relación también se llama nombre solamente luego es asistencia fecha y asistencia entrada y luego por acá no recuerdo eran botones para eliminar y otro para editar así que ahorita no quiero usar iconos todavía no lo voy a usar vamos a empezar con ver el listado y aquí van a estar las opciones ok creo que ahí está eso quiere decir que si voy a asistencia ah me he hecho la ruta va a ser salida form salida asistencia form salida y similar aquí va a ser asistencia salida pero utilizando el método post el registro de salida ok salida vamos a ver ahí está entonces ese es el prestador en este programa la fecha luego vemos sobre el formateo de fechas y la fecha y hora de entrada entonces si yo tengo varios prestadores por ejemplo vamos a seleccionar otra vez el programa y vamos a seleccionar a este entonces me voy a salida ahora tengo los dos registros y yo quiero ahora registrar la salida de ellos a este botón ahí me quedo aquí no hay que hacer nada que hacer esto es registro en acciones entonces lo que voy a hacer es un formulario para nada más poner el botón de este registrar la salida entonces voy a utilizar un botón creo que no voy a borrar todo voy a tomar aquí otra vez pero sin nada de esto o sea sin ningún incógnito vamos a ver cómo se ve eso no se ve el formato muy bien va a ser un formulario hacia la acción que está en la ruta que se llama asistencia registrar salida voy a utilizar el método post por lo tanto tengo que agregar el ccrf y entonces le tengo que indicar a qué registro corresponde aquí entonces creo que lo más sencillo de hecho bueno habría dos formas vamos a lo que me refiero es que yo tengo de mi listado tengo que indicarle a quién corresponde de quién voy a registrar la salida entonces entonces lo más sencillo es utilizar el id de la tabla de asistencias para indicar a qué id le voy a registrar la salida la otra sería mandarle prestador mandarle el programa pero pues para que si ya tenemos el id entonces tendría dos formas de hacerlo una sería aquí mandarlo como un input oculto y le puedo pasar el id y la otra sería pasarlo como parámetro dentro de la ruta y esa me parece más elegante entonces aquí lo voy a decir asistencia para que lo pase como parámetro si lo estoy pasando como parámetro lo debo de recibir como parámetro aquí un parámetro se va a llamar asistencia y si lo estoy recibiendo como parámetro dentro de la ruta tengo que recibirlo como parámetro en el en el método ah que no he hecho así que ahorita lo lo creamos public function registrar salida ahorita lo creo y entonces aquí y una vez le puedo poner asistencia asistencia para que me genere la instancia de la asistencia de forma mágica y entonces aquí yo puedo ya ponerle salida es igual entonces aquí es donde a veces podemos utilizar el update para cosas masivas pero aquí nada más quiero asignar la salida así que lo voy a poner salida es igual al now asistencia podría ser el cálculo de las horas en este momento todavía no lo voy a hacer simplemente le voy a decir que guarde y que me redireccione y acá me falta un punto y coma por eso me está marcando el error redirec hacia la ruta asistencia form salida es el formulario otra vez ok entonces recibo la instancia de la asistencia actualizo la columna de salida guardo me voy veamos si yo inspecciono esto en el formulario veo que en la url si lo estoy mandando al registro 1 y entonces con eso sería suficiente entonces voy a registrar la salida de aquí ahí está y ya me lo quito porque aquí estoy filtrando nada más a los que el registro de la salida es nulo entonces vamos a ver aquí en la tabla que efectivamente se está registrando la salida faltaría el cálculo de horas pero lo vamos a dejar para más adelante registro esta otra salida ahí está puedo verlo ahí está muy bien ahora me falta nada más agregarlo rápidamente al menú y para eso quería que esté para registrar asistencias ahí están los menús se llaman sidebar creo está el mobile y el desktop voy a poner uno al lado del otro para modificarlo relativamente igual es este ejemplo así que voy a poner asistencias voy a buscar también aquí ejemplo menú a ver está bien que esté bien es este asistencias y aquí está un ejemplo del no creo que nada más tiene una opción ¿verdad? sí entonces lo voy a poner entrada y a este link lo vamos a agregar como road asistencia formulario entrada y lo mismo aquí y vamos a agregar otro li para tener acceso a la salida salida y lo mismo con este aquí está mal tabulado pero bueno formulario de salida listo acordado llegamos asistencias entrada selecciono el programa lista salida aquí lo tenemos registrar salida y me faltaría un listado o un reporte ¿no? muy bien creo que con eso ahorita tenemos para proseguir con algunas opciones ok entonces aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar